¡Suscríbete! 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 Es el árbol que se veía, señor, vamos a decir sentir que estos poesianos, esta gente que nació de la corona, se siente de que está en su tierra, 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 en su tierra. Así que una ceremonia muy importante en esta noche para la familia Vázquez Martínez, el señor Alfredo Martínez Rosas, su señora esposa Isabel Arrasa Estudio, nos acompañan en sus... Señores padres, sus familiares, todos sus seres queridos, estos momentos, la foto del recuerdo, la foto que queda para siempre. ¿Y dónde estamos? ¡Aplausos! Una niña anhelaba crecer y ayudar a sus papás. Un día aquella niña cumplió sus 15 años y en vez de fiesta, prefirió salir a luchar en busca de su sustento. Trabajar era lo que quería. Aquella niña se llama Isaura Vázquez Rubio, hija de cinco hermanos, sus padres José Ramírez y Albana Pérez. Era en el año 1989 cuando partió a México. De ahí, en 1994 conoció al que ahora es su compañero de vida, su esposo, el señor Alfredo Martínez Rosas. Y juntos emprendieron lo que el destino les tenía marcado, en la posibilidad y el gusto de donarle a su pueblo, a su santo Cruz Verde, que los ha bendecido en sus vidas. Hoy, sábado 27 de abril del 2019, aquí en Duraznalta, Mazulapan, del Espíritu Santo, Mije, Oaxaca. El 24 de enero de este año, Alfredo e Isaura les hablan a Helio Més Espectáculos para que les trajera a los creadores de la cumbia poblana, el más grande en su género, al Grupo Caros desde Cholula, Puebla. Al Grupo Kiguas para los Zones Regionales. Hoy Isaura se siente dichosa de que todos ustedes estén presentes en este día. A nombre de Isaura y Alfredo y sus pequeños hijos Jessica, Juan Eduardo y Antonio, hoy están felices y les agradecen a todos por estar aquí. Gracias por acompañarnos en esta noche maravillosa. ¡Sean bienvenidos! Porque aquí como en todos lados. Modas vienen y modas van. Y solo van quedando los que verdaderamente han creado y han impulsado un verdadero estilo. ¡Los más fuertes! ¡Los más fuertes! Hoy ante tus ojos tendrás la oportunidad de ver de quién y de dónde nació la cumbia sonidera poblana. Podrás escuchar y sentir en cada parte de ti todo el poder, todo el sabor del grupo que ha conquistado a más de seis países. ¡Los más fuertes! ¡Los más fuertes! ¡Los más fuertes! ¡Los más fuertes! ¡Argentina! Bolivia Costa Rica Paraguay, Colombia, Nicaragua Y la cuna de los grandes artistas México En este momento, la dinastía de Casco presenta Al máximo exponente de la cumbia solidaria poblana El creador de la cumbia solidaria poblana Simplemente impresionante ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Belan! 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 ¿Quieres hacer la verdad? ¡La notación! ¡Joke Hill! ¡Joke Hill! ¡Joke Hill! ¡Rodolfo! 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 ¡Irrael! 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 ¡El creador de los éxitos del Grupo Karos! ¡Omar Pecasco! ¡Omar Pecasco! ¡Omar Pecasco! ¡Omar Pecasco! ¡Y el director general y primera voz! ¡Porque Pecasco Junio! ¡Porque Pecasco Junio! ¡Hola que tal! ¡Buenas noches! ¡Sí! ¡¿Dónde están las chicas solteras?! ¡¿Dónde están los gritos de las chicas solteras?! ¡Buenas noches! ¡Queremos que se la pase bonito en esta gran ocasión! ¡De verdad, muy honrados! ¡De verdad, muy gustosos! ¡Agradecidos infinitamente! ¡Primero con Dios nuestro Señor que nos da permiso estar aquí con todos ustedes! ¡Posteriormente a cada uno de todos ustedes! ¡La señora Alfredo! ¡La señora Isaura! ¡A ver un fuerte aplauso que ellos son los organizadores! ¡Ellos son los donadores del Grupo Karos! ¡Para aquí en San... ¡Verdad Patrón Cruz Verde! ¡A ver ese fuerte aplauso para ellos! ¡Para Alfredo! ¡Y Isaura! ¡A ver fuerte, fuerte! ¡A ver fuerte ese aplauso para ellos! ¡A ver fuerte ese aplauso para ellos! ¡Para ellos! ¡Vamos a empezar por aquel frente! ¡Donde están las manitas arriba! ¡Es donde llegan los discos! ¡Sale! ¡Donde está la gente más gritona! ¡A por allá de este lado! ¡Hasta allá al fondo! ¡Levantando las manitas para que les llegue a todos! ¡Aquí de este ladito! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Y para que la gente se lleve un grato recuerdo! ¡Se miran un poco caros! ¡A las chicas solteras! ¡A las chicas hermosas! ¡En esta noche! ¡Bienvenidos! ¡Sale! ¡Buenos señoras yores! ¡5 discos más compadre! ¡A la banda que grita! ¡Que levanta la mano! ¡Exactamente! ¡Como dijimos la mano! ¡La gente que grita! ¡La gente que levanta la mano! ¡La gente más gritona! ¡Estamos allá! ¡Sale! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a darle compadre! ¡Comenzamos señoras yores! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Hoy vamos a escuchar todos los éxitos! Hoy bailando y gozando Hoy esta noche vamos a vivir una historia Una historia de desamor Buenas noches señores Hoy en Tama Zulapa Dique Guajasquita la bella Oficialmente comenzamos señores Hoy para el pleno e insambla Los robadores de esta noche ¿Se lo saben como dicen? Como en la piel lloramos El cuerpo y el lecho me entrego entre sus brazos Beso a beso acariciando Ellos entregan el fuego de mis labios Y en un hombre lleno de pasión Su corazón y mi corazón están unidos por la ilusión Que provoca otra locura de amor Bueno muchos señores Vamos a bailar Ya llamo otra lechuga de la ensalada Hoy los creadores De la cumbia poblana De la cumbia solidaria poblana Ya llamo otra lechuga de la cumbia solidaria Ya llamo otra lechuga de la cumbia solidaria Ella me quiere y yo no puedo estar sin verla Sin respirar Sin respirar Y demostrarles lo que siento Porque la amo y la quiero Porque jamás No me lloremos Bueno los señores Hoy estamos comenzando Enfujar Bueno potencia La presencia Enfujar Y promociones aormese Desde esa noche Uno a nadie Yo la amo Que me pensé que iba a amar ya tanto, tanto Y me guiará Y por qué sí Ella me quiere y yo no puedo estar sin verla Sin respirar Sin mucho alimento Y demostrarles lo que siento Porque la amo y la quiero Porque jamás No se lo será igual Hoy vamos a recordar Hoy vamos a recordar Disco de éxitos Disco que ustedes ya conocen Se llama así No la puedo No la puedo Olvidar Suéltale Vamos a bailar Vamos a bailar Hoy vamos a recordar Vamos a bailar Todos los éxitos de la carrera Una vez yo me enamoré De un amor que me pagó con tensión Me entregué todas mis ganas de amar Y ya no, no, no lo sumo cuidar Y no sé, y mi corazón No quieres nacer de aquel marqueré Que no hay dolor Y mi corazón No quieres nacer de aquel marqueré Que no hay dolor Una vez yo me enamoré Y sin piedad Ella destruyó mi ilusión Y le lloré Pues no la puedo olvidar Mi dolor Que no hay dolor No suena mi talga No suena mi talga En el sol Una vez yo me enamoré Y sin piedad Ella destruyó mi ilusión Y le lloré, muerto la puedo olvidar Mi dolor nunca se acatará Y mi corazón no quiere saber De aquel mal querer, que no te hagan olor Y mi corazón no quiere saber De aquel mal querer, que no te hagan olor Hola presencia, de los días y en amor Hoy es la noche, Ciudad Nesa presente Hola gente, radicamos allá, en Querétaro Ja, ja, ja Eh, ah, eh, ah ¿Por qué? Eh, 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 eh Ay, 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 gracias, gracias a toda esa banda esta noche Toda la gente de Guadalajara Aquí está la bella presente Se llama Cumbia Sí Vamos a bailar señores Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar señores Vamos a bailar señores Esta noche El creador de la cumbia es Doña Poblana Bien Vamos a bailar señores Esta noche Por promociones Aeromase En Lomboa Baila mi negra esta cumbia sabrosa Porque esto se empuja a bailar no debemos Cumbia sí Desde el ritmo de los sonideros Cumbia sí Desde el ritmo de los bailadores Cumbia sí Cumbia sí Cumbia sí Cumbia sí Baila mi negra esta cumbia sabrosa, porque esto te antoja bailarlo de bella Baila mi negra esta cumbia sabrosa, porque esto te antoja bailarlo de bella Cumbia si, es de este ritmo de los sonideros, Cumbia si, es de este ritmo de los bailadores, Cumbia si, Cumbia si Reggae cumbia Yeah yeah La muñeca fea Yipe yipe Yip yip yipe El muñeco chupi Baila mi negra esta cubierta sabrosa porque esto te toca bailarlo de vela Baila mi negra esta cubierta sabrosa porque esto te toca bailarlo de vela Un día si este ritmo de los solideros un día si este ritmo de los bailadores un día si un día si Un día si que es tu ritmo de los solideros un día si este ritmo de los solideros un día si Coro, Merle, Soler, orla, ola, 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 ola Y aquí si no te toca bailarlo de vela Regguez mi ala Ese tema, Diosito quiera Y no solo lo escuchen Ojalá y lo practiquen Lo vivan, lo disfruten Señoras, vienen del cuarto disco Se llama así, amor Amor, suéltale A bailar, señores Vamos a bailar especialmente Para el señor Alfredo Martínez Y esposa Isaura Y toda la gente Todos los donadores en esa noche Aquí En el corazón Tapas un lado Joaquín, a la bella Oí Aparece de mi espuma En mi alma Parece extrañar Y Empezar a plantar Tu cuerpo y el mío Yo como un volcán Como tú Nadie pudo hacerle el amor Que tiene la piel, la mirada, el verde y el sabor Que la seducirió Como tú Nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida Entregarse a mi fuego En plena emoción La que me vuelve Con fuerte, la sugerida más especial La que vive en mi cabeza Y la que me sirve Me da más vida Tu, 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 yo Yo, yo Yo que quiero Tenerte y hacerte el amor Que hará Hemos logrado vivir En placer del amor Que hará Tú, tu, 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 yo Yo, yo Yo que quiero Tenerte y hacerte el amor Que hará Hemos logrado vivir En placer del amor Que hará Si no escuchaste en radio O lo viste por televisión Oye, escúchalo y veo En vivo ¿Quién? Grupo caro Tema original Tema de Grupo caro No te confundas Como tú Nadie pudo hacerte el amor Tú, tu, 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 tu Tienes la pena Mirar de que Porque el sabor De la seducción Como tú Nadie pudo atraparme así Y no quiere darme la vida Entregarse a mis sueños En plena emoción Tú la que me vuelve No fue la de la sugerida Más especial Las que vive en mi cabeza En el esquema Siempre me dan más y mal Tú la que me vuelve No fue la de la sugerida Más especial Las que vive en mi cabeza En el esquema Siempre me dan más y mal Tú, yo No sé lo que quieres Tenerte y hacerte el amor Que hará Hemos logrado vivir El placer del amor Que hará Tú, yo Tú, yo Que quieres tenerte Y hacerte el amor Que hará Hemos logrado vivir El placer del amor Que hará Nadie pudo hacerle el amor Que te en esta piel Que te en esta piel En la mirada Y te volvió El amor Y la seducción Yo, yo Nadie pudo atraparme así Y no quiere darme la vida Entregarse a mi juego Es pleno emoción Tú, yo 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 Y lo que quieres tenerte Y hacerte el amor Hemos programado y viene el placer del amor ganar 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 Hoy ya llegó la leche, la leche de sus cómplices Vamos a bailar ¡Vole! 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 Y hasta aquí tomando café Se siente seguro Se siente igual Voy para toda la mala que está chupando Que está bailando Que está gozando Voy para las niñas caritas de aque ¡Ay, mis aijadas! ¡Ay, mis aijadas! Todos imitaron ¡Pero ya llegamos! Con las niñas sin amor Al grupo de la gente apoyamos ¡Ay, mis aijadas! 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 ¡Suscríbete! 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 Y queremos que nos escuchen Otra disco Somos matos y que, que, que Son híteros y que, que, que Somos matos y que, que, que Son híteros y que, que, que Tenemos nuestra gana Este cosa acabemos De donde quiera que faremos Se hace un grande el vacío Somos matos y que, que, que Son híteros y que, que, que Somos matos y que, que, que Son híteros y que, que, que Hola presencia Jota P Promociones Flores Hoy consigo Puebla Me escuta Promociones Jajajaja Jajajaja Jota 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 Hoy para el baby Calzones Verdes Janta P Janta P Janta P Janta P ¡Zumbia Florecita! ¡Epa que los caros azules! ¡Algo del segundo disco! ¡Pedida incomparable! ¡Pedida incomparable! ¡Pedida incomparable! ¡Pedida incomparable! ¡Suscríbete! Hoy esta noche, la empresa número uno en la ciudad de Querétaro Y hoy esta noche, la empresa número uno en la ciudad de Querétaro Y hoy esta noche, la empresa número uno en la ciudad de Querétaro De los 200 cervecines de Querétaro Y hoy esta noche, la empresa número uno en la ciudad de Querétaro Chicagorinois, aplanta la banda Y hoy esta noche, la empresa número uno en la ciudad de Querétaro Y hoy esta noche, la empresa número uno en la ciudad de Querétaro Querétaro Este cero pedido y complacido viene en el disco número ocho Se llama, se llama cumbia para la raza para todos aquellos que se encuentran radicando en la unión americana Y parte de la ciudad de México, y en toda la República Mexicana dice así Suéltale Suéltale Y vos a la cumbia 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 Potosí, Oaxaca, Veracruz Pura rata estrella, puro corazón A, E, A, E, A Voy para el ingeniero cachetón Ingeniero cachetón Y vuelve la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia mexicana Cumbia, paladaza y noche de ir Gente que radica en Atleta Gente que radica el nuevo adiós Chicago y Norte, Denver, Teca, Washington Los Ángeles, Yuta, Millés y Orejón Y la de San Francisco, dos lados y señor Pura rata estrella, puro corazón Chicago y Norte, Denver, Teca, Washington Los Ángeles, Yuta, Millés y Orejón Y la de San Francisco, dos lados y señor Pura rata estrella, puro corazón Y se va la cumbia Oh, tu búrguer Jaja, tu búrguer Jaja, tu búrguer Jaja, jaja Jaja, jaja Silva de Querétaro Y se va Ay, lo mese Esto se va a descontrolar Vamos a bailar Jaja, Jaja, jaja Jaja, fija adiós Jaja, jaja Jaja, jaja Jaja, jaja Jaja, jaja Gloria ya no llores Esto no tenía que acabar Ya no estábamos en paz Siempre discutiendo a callar No puedo negarte que también es muy triste Está mi corazón por ti No puedo negarte que también me duele Esta despedida así Ya se bajó el poder, Saúl Ya se bajó el poder Suéltale aunque mañana compremos otro Por día ya no llores más Esto tenía que acabar Ya no estábamos en paz Siempre discutiendo a llanear No puedo negarte que también es muy triste Está mi corazón por ti No puedo negarte que también me duele Esta despedida así Especialmente Para Margarito Así me dijeron Ja, ya, 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 ya No puedo negarte que también es muy triste Está en mi corazón por ti No puedo negarte que también me duele Está en mi corazón por ti No puedo negarte que también me duele 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 Más culpable es salir de eso, vuelve y llegas Y de mi manera, he tratado de frustrarte, de negarte Pero sabes, mi ser, mi ser, mi ser Todavía el mal amor, que creo que aún no acabará Que nunca te lo sacó acabará Perdona, sé que la cosa no es tan fácil, es difícil perdonar Pero te juro, que me siento incompleto, y que mi vida está vacía Si no te tengo ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? Me duele tanto que estés lejos Más culpable soy de eso ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? Me duele tanto que estés lejos Más culpable soy de eso Vuelve y llegas Te juro que te quiero Y aunque me engañes Así te quiero Chiquitita La tengo La tengo ¿Quién? La tengo que revisar Amigo, ¿qué te pasa? Vamos a ver, señores Vamos a ver, señores Vamos a ver la final esta noche Con los creadores de la cumbre Señora Poblana ¿Quién? Desde hace una semana ¿Quién? En esta noche Aquí En el Duraznal Tamazurapa De Mique Guaquejita Bella ¿Quién? Señores, estamos votando ya A la recta final Así que, bailen, señores Últimos temas Ya nos vamos Grupo Carlos Que te veo Ya sin nada A los que venimos, venimos Vamos a bailar a disfrutar esta noche Último ser musical para todos ustedes Gracias Y dice así Vamos a bailar, señores El tema se llama Amigo ¿Qué te pasa? Vamos a bailar De vivir Sí Querés saber la verdad Caneta Sí Como bailar a mis diiones Últimos temas Ya Ya nos vamos ¿Qué pasa que me he abandonado a una mujer? A la cual yo al día he entregado todo mi ser Y sin darme ningún motivo ella se fue Y yo te juro que al no tenerla moriré Olvidar al lado no puedo, ella es lo que yo más quiero Olvidar al lado no puedo, la tengo capa en el pecho Olvidar al lado no puedo, la tengo capa en el pecho ¿Qué pasa que me he abandonado a una mujer? A la cual yo al día he entregado todo mi ser Y sin darme ningún motivo ella se fue Y yo te juro que al no tenerla moriré Olvidar al lado no puedo, ella es lo que yo más quiero Olvidar al lado no puedo, la tengo capa en el pecho No se hacía Juanga Hoy en el lugar más hermoso de El Estado de Oaxaca El Morazcán Tamazulapuas de Míquez Oaxaquita la bella No decías que Juana Lo que pasa es que me he abandonado una mujer No te callas A la cuacha me he entregado todo mi ser Y sin darme ningún motivo Ella se fue Y yo te juro que no te queda en la muerte No dice, no dice Olvidarla No puedo Ella es lo que yo más quiero Olvidarla No puedo La tengo clavada en el pez Y yo te da Y yo te da Y yo te da Para mis fuentes, para mis fuentes Como se llama señores, vamos a bajar a chear por la noche Se llama así, la cumbia letal, loco, baracho, lindal O la sonzonera de la chilita Y suena y dice ¡Vamos, venados señores! ¡El tema se llama! ¡El tema se titula! Platinita quiere que baila Al son de la cumbia nomás Limo de esa cumbia oriental Que suena con el huido y el timba Platinita quiere que baila Al son de la cumbia nomás Limo de esa cumbia oriental Que suena con el huido y el timba El tema se llama Som, 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 som ¡Lip, rip, rip! Y para mis voces ¡Lip, flip, flip! ¡Flicka, cuya! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Venga, cuya! ¡Bien, cuya! La chiquita quiere bailar Azonde la cumbia nomás Ritmo de esta cumbia olienta Que suena con el cuino de ti va La chiquita quiere bailar Azonde la cumbia nomás Ritmo de esta cumbia olienta Que suena con el cuino de ti va Chacha, 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 ch Las chinitas quieren de bailar Alcón de la cumbia no más Mejor es la cumbia, ¿dónde está? Las chinitas quieren bailar Las chinitas quieren bailar Alcón de la cumbia no más Mejor es la cumbia, ¿dónde está? Las chinitas quieren bailar ¡Bien! 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 ¡Oh, señores! ¡Vamos con este último tema! Con esto nos vamos, gracias Que Diosito los cuide, los proteja, los lleve con mucho bien A donde quieran que vayan y donde quieran que sean Señores, de verdad, de color corazón Que Diosito les cumpla lo que ustedes les pidan Señores, y que no se olviden de nosotros ¡Nos vemos! ¡Último tema! Y Grubo Claro les dice ¡Hasta la vista! Hasta la próxima, si Dios quiere Pásesela bonito, síguese la pasada bonito Que Dios me lo te diga ¡Vámonos! ¡Oh, suéltale! ¡Es el tema para todas aquellas mujeres! ¡Y todo esto técnico! ¡Gracias! ¡Y a mi papá, los kibas! ¡Eh! ¡A ti mujeres para todo lo digo yo, lo digo yo ¡Lluvias blancas y moreno lo digo yo, lo digo yo! ¡Lluvias blancas y moreno lo digo yo! ¡Mujeres! ¡Te hacen perder la razón! ¡Alba cae en pantalón! ¡Y por eso, 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 eso! ¡A veces cae fresco! ¡Te hacen perder la razón! ¡Alba cae en pantalón! ¡Y por eso, 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 eso! ¡A veces cae fresco! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Y goza la cumbia! ¡Tires, lugaris! ¡Muchas tocadas! ¡Pero jamás igualada! ¡Grupo caro! ¡Con este tema no así nos vamos, señoras y señores! ¡Este tema no nos pidieron y con mucho cariño nos complacemos! ¡Señores, si se portaron mal en la semana! ¡Y hoy tienen a la amada al lado! ¡Miren a los ojos, tómenla de las manos! ¡Pongan su cara de sonsos y díganles! ¡Pertóname, vámonos! ¡Ese es la cumbia! ¡El tirador de la cumbia es su idea de la poblana! ¡El lugar o sea! ¡Hoy para mis compadres! ¡Hoy para mis compadres! ¡Recuerdo 89! ¡Y todo lo está técnico! ¡Vamos bailando! ¡Gracias a la señora Alfredo! ¡A la señora y sobra! ¡Quiero ser de ti! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Sentir en tus ojos, el fuego! Perdóname, perdóname, por ser confusorí Perdóname, perdóname, no te quisierí ¿Por qué te quiero tanto, amor? ¿Por qué en mis sueños viven todos? ¿Por qué no puedo estar sin ti? Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Gracias, gracias, divertido a los fines ¡Adiós, señores! Hoy me presento con todos ustedes Y con mucho gusto, el creador de la gente, la Polana ¿Quién? ¡Gracias! Queda con ustedes, mis compadres ¡Grupalos! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios lo que tiene! ¡Gracias a todos! ¡Gracias, señor Gustavo! ¡Gracias, hasta la lista! ¡Gracias, caros! Último tema, gracias ¡Gracias! ¡Gracias, caros! ¡Gracias, caros! Y, en las alas blancas, tu cuerpo llenó su come volcán ¡Gracias, caros! Tú la que me vuelves, no puedes verás, tú que eres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves, no puedes verás, tú que eres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, tú, yo, tú, si es que quieres tenerte y hacerte el amor total Hemos tocado vivir el placer del amor que al más Tú, tú, yo, tú, si es que quieres tenerte y hacerte el amor total Hemos tocado vivir el placer del amor que al más Goza, baila, goza, baila, goza Goza, baila, goza Vamos claramente con este último tema y nos vamos al tema también Un tema que ustedes hicieron ya fue un éxito, más de 10 millones de reproducciones ayer En las redes sociales, YouTube, Facebook, en todos lados Y así comparen, vamos a ver este tema, se llama y se titula El tema se llama, se titula La cumbia de los ornidos Acelerale Suéctale Un, dos, tres El sonido va a tocar más Es la cumbia que es para bailar Buenas, señores, buenas, señores, venidos, buenas, señores Ya, 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 ya Baila, goza, siente la cumbia porrada, la cumbia guayón Y la brusca de sienta, no sé que baila la cumbia guayón El sonido va a tocarla, la cumbia que es para bailarla El sonido va a tocarla, la cumbia que es para gozar Baila, goza, siente la cumbia porrada, la cumbia guayón Y la brusca de sienta, no sé que baila la cumbia guayón El sonido va a tocarla, la cumbia que es para bailarla El sonido va a tocarla, la cumbia que es para gozar El sonido va a tocarla, la cumbia guayón 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 Y luego empeçar Escucha mi amor, es la ultima vez Escucha mi amor, es la ultima vez Sólvo quiero decir, que nunca te olvidare Y que sepas que me duele hasta el alma Que nada me queda sin ti Y claro me costó traicionarte No cuelgues, no cuelgues por favor No quiero, no voy a molestarte Solo déjame pedir perdón No te merezco ni debiste amarme No chieres, no chieres mi amor Y aunque chilles Ya no vuelve Nosotros vamos, gracias, que Dios les diga Hasta la próxima y más amigos de siempre Grupo Carlos, este Cholita la Bella Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!